Y el presidente de la Federación Nacional de Discapacitados reclamó del gobierno incluir a ese segmento poblacional en su política de crecimiento social facilitando el acceso a empleo, salud, seguridad social y viviendas. Aseguraron que la cantidad de discapacitados aumenta cada vez más, llegando a representar más de un 12%. Le estamos demandando las posibilidades sociales de salir de la pobreza con la que habla el gobierno, que yo creo que eso es verdad y está bien, pero no sabemos dónde están. Entonces estamos demandando eso, ese tipo de programas que son de beneficio para esta población, para las personas que tienen algún tono o no sé que me las señalen. Durante una rueda de prensa anunciaron que se sienten discriminados y excluidos, razón por la que demandaron el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 5-13, normas que según dicen han sido violadas por el Consejo de Discapacidad.